Bueno, os preguntaréis de qué va a tratar este vídeo. Este va a ser un vídeo creo que duro de escuchar porque pensé que sería buena idea hacer una reacción a un vídeo que hice. En 2013 me estaban pasando muchísimas cosas muy malas en aquella época. Fue la única época de mi vida en la que he tenido auténtica depresión y dejé YouTube durante un mes. Me borré todas mis cuentas, quité todos mis vídeos hasta que gracias a la gente que me sigue en aquel entonces me mandaron tantos mensajes, tantas palabras de apoyo que me sentí con fuerzas para volver de nuevo y a partir de ese día mi forma de ver a la gente que me seguía no era simplemente verlos y hasta en plan unos desconocidos. A partir de ese día fue muy diferente para mí y sentí una conexión con la gente desconocida que me veía en internet muy grande porque gracias a ellos se puede decir que superé mi depresión en una gran parte ya que gracias a ellos volví de nuevo a hacer vídeos en YouTube y dejé de pensar en las cosas malas que me azotaban la cabeza en ese momento. Pero también sé que en ese momento, en este vídeo que os voy a enseñar ahora que muy poca gente ha visto, pero muy, muy, muy poca, no fui del todo sincero y es que las cosas que me estaban pasando, no sé si es que yo en ese momento ni siquiera era capaz de definir lo que me estaba pasando o si es que quería ocultar la realidad de los motivos por los que me iba pero voy a poner el vídeo, voy a irlo parando, voy a ir reaccionando a él va a ser duro de escuchar, espero no ponerme muy triste pero por lo menos espero poder analizar lo que me estaba pasando contaros la verdad de lo que realmente había detrás de mis palabras porque hablé con muchas divagaciones y cosas grises así que vamos allá El vídeo está totalmente en negro, no se ve ninguna imagen así que simplemente escucharéis el audio Un gag de los míos, no es un vídeo de risa ni algo para hacer tampoco pasar el rato a nadie Buah, buah Nada más con la primera frase ya se me estaba rompiendo la voz En fin Este vídeo no es nada más que una forma de desahogarme Se me rompe la voz todo el rato No necesito que comentes nada, que me envíes ningún mensaje, que me insultes, ni tampoco que me apoyes Estaba totalmente aislado del mundo En aquella época vivía en un piso de mierda en medio de la montaña, en un sitio que se llama Montserrat que está en el interior de Cataluña Vivía totalmente solo Había perdido a casi todos mis amigos que tenía antes por culpa de mi ex que realmente no eran amigos porque a la primera de cambio decidieron dejarme de lado pero estaba extremadamente solo y no quería saber nada de nadie La pregunta es Dalas, ¿por qué dejas Youtube? Bueno, definitivamente no hay un solo motivo por el que haya tomado esta decisión Los motivos son muchos y uno sumado al otro pues es lo que provoca esto El principal motivo es que pues esto ya no me motiva No me siento a gusto subiendo más vídeos a la red No es verdad No es verdad No es verdad Eso no es, ¿por qué dije eso? No era para nada el motivo Wow, estoy flipando Lo que hago ya no me gusta No es verdad No encuentro sentido a prácticamente nada a subir ni a crear en esta plataforma No es verdad ¿A qué me dedicaré ahora? Pues no tengo ni idea Y obviamente es solo la punta del iceberg a uno no se le quitan las ganas de algo que era su afición desde pequeño así porque sí, ¿no? El problema de todo esto es que no es que no tuviera ganas de subir vídeos es que estaba pasando por tantísima mierda en ese momento Habían muchísimos puntos, ¿vale? Es extremadamente largo de explicar ahora No lo voy a explicar otra vez porque como os digo hay muchísimas partes de la historia que son larguísimas de explicar Si realmente os interesa saber lo que estaba pasando en aquella época Creo que en el vídeo en el que mejor lo explico es en el vídeo que se llama El vídeo definitivo resubida en HD Lo tenéis en mi canal de Dalas Sin Filtros También está en el canal principal pero se ve un poco mal Youtube me jodió con la conversión así que os recomiendo verlo en Dalas Sin Filtros que está la resubida en HD Os lo dejo por aquí, ¿vale? Pero en resumen, en aquella época lo que recibí fue una cantidad de acoso descomunal por un montón de sitios Difundieron mi dirección, vinieron a mi casa a tirar piedras Mi ex empezó a hacer un montón de polémicas por todos lados acusándome y llamándome de todo Mucha gente en la que yo confiaba empezó a darme muchísimo por culo precisamente gracias a toda la mierda que se estaba montando contra mí Y esto a fin de cuentas es un proceso que ha seguido ocurriendo con los años una y otra vez Al final es un bucle que siempre se termina repitiendo La diferencia es que yo soy el que no se repite Yo soy el que decide actuar diferente ante los problemas de la vida Y gracias a que viví esto, fui capaz en puntos mucho peores de un acoso mucho mayor a lo largo de mi vida de sobrevivir y no solo sobrevivir, sino sobreponerme a la gentuza que está intentando hacerme caer Así que, si ahora mismo estáis pasando por una época en vuestra vida en la que os sentís muy deprimidos y muy mal Sabed que en algún momento de vuestra vida habrá una época peor No peor, mucho peor Pero gracias a que ahora estáis deprimidos y que ahora sois capaces de vivir eso esto va a ser como una vacuna Cuando superéis estos problemas que estáis teniendo ahora mismo en vuestra vida y vayáis adelante ya habréis tenido en vuestro organismo una experiencia que os permitirá aprender de una infección mucho más grande Y eso es básicamente lo que yo viví Una vacuna Esto fue mi vacuna probablemente Vamos a seguir escuchando Me creía que cuando yo estaba en el instituto la gente de allá era tonta y chismosa Pues es que Youtube es algo muchísimo peor que cuando estaba en el instituto Lo chungo es que es a una escala gigantesca Es una escala enorme prácticamente incontrolable que se extiende como una plaga Es que es peor que una pandemia realmente Definitivamente cuando ocurrió todo el tema de la piedra Bueno, de las piedras que me lanzaron varias semanas y demás Vaya, es que no sé Al principio uno trata un poco de mantener la compostura, ¿no? Y de ser fuerte Y de hecho creo que lo aguanté bastante bien en su momento Esto que estoy hablando de las piedras que os expliqué antes también es un problema que ocurrió en 2013 con todo lo que pasó con Auronplay Y es que Auronplay y amigos suyos difundieron la dirección de mi casa y datos personales míos y unos amigos de él vinieron a mi casa a tirar piedras básicamente Esto ya lo he explicado muchas veces o hace mucho tiempo incluso llegué a denunciarle y todo pero con el tiempo se ha arreglado las cosas No lo digo esto para tirar eh... hate sobre Auronplay ni mucho menos Quiero dejar claro otra vez que en su momento se disculpó y todo quedó más que solucionado Simplemente es para que entendáis la mierda por la que estaba pasando Imaginaos estar en vuestra propia casa y no poder abrir las ventanas porque hay gente fuera las 24 horas esperando haceros fotos y por la noche vienen gamberros a tirar piedras a las ventanas ese es el nivel que tenía Tratad de imaginar lo que es haber salido de un sitio agobiante una ciudad grande con gente que te había robado traicionado con agobios constantes iros a un lugar dejado de la mano de Dios que no haya casi nadie ahí y que una vez ahí ahí tampoco podáis vivir tranquilos sinceramente alejarme tanto fue lo peor que hice haberme quedado tan aislado de todo el mundo y al haberme traicionado tanta gente por culpa de las manipulaciones y las mierdas que estaban diciendo sobre mí y haberme quedado en medio de la montaña sin salir de verdad me hundió exagerado en ese momento lo que necesitaba era salir quedar con gente nueva conocer a gente nueva ir a eventos yo que sé cualquier cosa pero quedarme en mi casa me afectó exagerado no estoy seguro siquiera de si alguno de los que me estáis oyendo tenéis idea de lo que es esa sensación que violen tu privacidad que te hagan vandalismo que cuando vayas por la calle haya miraditas y todo el mundo esté hablando de ti si eso me sigue ocurriendo jaja pero me acuerdo que en aquella época fue la primera vez que me pasó y sabía que era todo por cosa mala porque en ese momento no llegaba ni a los 100.000 suscriptores y me vino un montón de fama pero mala fama que buscaba acosarme y todo repito fue por la movida que hubo con Auronplay de hecho en aquella época me hizo no sé si dos o tres vídeos él que luego los borró y todo 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 lo que me llegó eran amenazas de todo tipo gente sacando fotos por fuera de mi casa diciendo cuando salgas te vamos a matar y yo tenía 18 años en ese momento 18 putos años acababa de nacer prácticamente en ese momento en este sentido a nivel del acoso me afectó muchísimo bueno cualquiera le afectaría es no sentirse a gusto en vuestra propia casa sí pensadlo en serio por un momento vaya que se lo imagino imaginad lo que es soy yo a sacar fotos de vuestro hogar a espiaros a enviaros amenazas todos los días sí es que de verdad y una carta una vez me tiraron un papel que ponía también amenazas de muerte no me acuerdo lo que ponía exactamente pero era algo tipo te vamos a matar en cuanto salgas un rollo así de ponerse siquiera un poquito en lo que yo he estado viviendo en todo este tiempo ¿sois capaces alguno de vosotros de poneros en mi situación? por el único motivo por el que estaba dejando youtube realmente es porque quería pensar que una vez lo dejara que en cuanto dejara youtube me iban a dejar en paz y no iban a seguir hablando de mí no iban a seguir dando por culo no iban a seguir persiguiéndome no iban a seguir viviendo a mi casa pensé que eso es lo que había que hacer pero eso lo único que conseguí fue darles más terreno a los acosadores para dar por culo muchísimo más y me acuerdo que estuvieron wow diciendo toda clase de burradas y lo explico en un vídeo que también está andada sin filtros que es una resubida de aquella época 2013 justo después de este vídeo este es justo después de este hice este de aquí y aquí explico todo lo que pasó así que si queréis podéis ir a verlo estoy muy deprimido ahí ¿vale? da mucha vergüenza y aún así a día de hoy hay gente que sigue viendo esto como algo gracioso sí me acuerdo además que se reían y yo no lo entendía y además además me cabreaba pensando cómo puede la gente reírse de que me estén mandando amenazas de muerte porque era me las mandaban lo publicaba y decía mirad lo que me están haciendo y todos los comentarios era de gente diciendo te lo mereces ojalá te maten un montón de cosas así lo chungo es que esto me lo han hecho a lo largo del tiempo cuando ocurrió toda la movida del año pasado del mentiroso de Wismichu toda la mierda que me llegaba toda, 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 toda la gente lo justificaba porque a ellos les parecía que estaba más que justificado desearme la muerte o amenazarme con matarme y el año pasado lo viví mucho más hubieron muchísimas más gente que cayó en el acoso en rebaño que hacían contra mí en este momento pero gracias a que en 2013 tuve una experiencia menos grande que en ese momento también propiciada por Wismichu cambió mi forma de ser para bien me endurecí pero no en el sentido malo de la palabra me endurecí convirtiéndome en prácticamente imposible de derrotar por esta clase de acosos colectivos si vosotros sentís y decís es que yo nunca podría yo nunca podría yo tampoco yo tampoco pude yo también me derribé lo que veis ahora no es producto más que de años y años de experiencia y de sufrir mierda eso es lo que ha curtido mi personalidad no pretendáis ser los paladines de luz que nadie les tumba de la noche al día porque no va a ocurrir obviamente que no lo que tenéis que hacer es vivir vuestras malas experiencias pero sobre todo a la hora de vivirlas tener en cuenta y decir esto es como una vacuna y después de esto la siguiente vez que me pase algo así lo voy a soportar mejor y así es como se consigue hacer uno duro por dentro nadie te puede aconsejar nadie te puede es que por muchos consejos que yo os de ahora mismo no os va a endurecer eso jamás lo único que os va a endurecer realmente es vuestra experiencia y lo que viváis a todos los que sentís desde el desdén os deseo desde lo más profundo de mi corazón que algún día viváis lo mismo que he vivido yo todavía a día de hoy no entiendo como estos indeseables tan cobardes que solo saben reírse mucho escondidos de su ordenador se me rompió la voz al principio no sé uno intenta aguantarlo uno intenta seguir el trecho pero uno pues bueno termina rayado cansado las cosas terminan agotando a uno y bueno bastante hecho polvo termina la verdad creo que no hay peor cosa que sentirte incómodo en tu propia casa hay donde duermes donde pasas la mayor parte del tiempo eso es muy jodido no os hacéis una idea no sé la mayoría de vosotros no lo viviréis pero es muy jodido lo que me pasó ojalá poder volver atrás en el tiempo ir a mi yo de 18 años estar ahí con él y decirle lo que tenía que escuchar en ese momento ojalá así que os voy a decir una cosa si vosotros ahora mismo estáis pasando por un mal momento por favor intentad mirarlo todo desde fuera intentar miraros a vosotros mismos desde una tercera persona intentad ser vuestro posible yo futuro que esté recomendando a vuestro yo presente y que os ayude y si ahora mismo no estáis pasando por ningún mal momento sino que lo habéis pasado antes y sabéis de alguna persona que lo esté pasando mal pero mal de verdad aprovechad la ocasión y brindad a esa persona todos vuestros conocimientos es justamente lo que estoy intentando hacer yo ahora pero no todo el mundo va a ver mi vídeo tus amigos no van a ver mi vídeo así que aprovecha y hazlo tú recomienda a tus amigos pero no os digas las típicas recomendaciones de mierda no digas las frases trilladas que todo el mundo quiere oír analiza un poco lo que vas a decir y di qué es lo que más me sirvió a mí cuando estuve pasando por una depresión y cómo esto puede ayudar a los demás y hazlo yo en esa época estaba totalmente solo nadie me ayudaba y nadie me podía ayudar porque yo lo rechazaba todo y no fue hasta que no me llegaron muchísimos mensajes que estuve un mes sin abrir siquiera mi email que no tuve fuerzas para recuperarme realmente al final lo que es el grupo si es un grupo de apoyo es que creo que no hay mejor terapia y eso es lo que hicieron todos mis fans de aquella época por mí me apoyaron hasta tal punto que me ayudaron a superar esta depresión terrible en la que estaba y no era ningún tipo de depresión baja realmente yo estaba pensando en en matarme porque era muy fuerte lo que estaba pasando aquellos que hayan tenido una situación de convivencia dura en sus casas que se hayan sentido incómodos entenderán seguramente lo que estoy hablando ahora mismo es que esto es sólo la punta del iceberg es que han pasado tantas cosas no sé aún recuerdo en aquel entonces cuando había empezado incluso antes de ese momento que es que yo estaba lleno de vida tenía problemas sí como todo el mundo tenía mis más y mis menos antes de esta época yo era extremadamente positivo todo lo veía positivo todo incluso a niveles absurdos a niveles ridículos yo para mí todo era positivo creo que yo era feliz y comparando mi situación de ahora con la de antes en realidad debería estar más feliz que nunca pero lo cierto es que no lo estoy y todo este agobio este acoso esta invasión de la privacidad en mi propio hogar es que no compensan con lo que gano porque no es que gane miles o millones como para aguantar lo que estoy aguantando que va que va en aquella época estaba ganando al mes creo que 100 dólares por youtube o menos creo que hay veces hay muchos meses no llegaba a los 100 dólares sinceramente aún no he visto a ningún camarero al que le vengan a tirar piedras a su casa por servir mal un plato en cambio esto en youtube está pues mira muy mal controlado y muy desproporcionado las propias bases de youtube no se sostienen ya no solo hablo de solo a mí hablo en general como gente puede ser tan ruin tan desalmada tan hija de puta como para decir o incluso hacer según que cosas sí es que cuál es la motivación de esta gente ser unos hijos de puta ni siquiera lo entendía en aquella época ni siquiera no era capaz de entender cómo era posible que la gente fuera tan mala por redes sociales no había vivido nunca lo que era un abucheo popular de ese nivel un acoso popular al que ahora mismo estoy totalmente acostumbrado y no solo lo he visto conmigo lo he visto con muchísimas otras personas a la gente en redes sociales a día de hoy le encanta los linchamientos públicos por cualquier puto motivo pero en aquella época en 2013 eso era algo que ni se sabía ni se había escuchado de ello el mayor caso de bullying que existía era en los colegios en la mayor parte de ocasiones pero en lo que era el acoso a nivel internet por parte de una masa grande eso era algo que estaba empezando en aquella época yo fui como de los primerísimos en vivirlo youtube ya no es lo que era y hablo de por allá del 2006 todo eran vídeos divertidos gente no estaba sumida en una comunidad repulsiva que es ahora una comunidad que solo sabe criticar la fama y buscar la fama y lo mala que se ha vuelto con el tiempo los grupos de ofendiditos sabéis de los que hablo ¿no? los grupos de ofendiditos que de repente si dices algo lo sacan de contexto le dan mil vueltas y se ponen a desearte la muerte y a pedir en change.org que te cuelguen de la cabeza luego te encuentras mil personas diciendo que no buscan fama y criticando a gente por tener fama y en realidad ves que buscan desesperadamente eso como moscas a la mierda mucha gente me quiso tachar de buscar fama o de buscar dinero con cosas que yo he hecho aquí en fin jamás empecé en youtube por buscar fama a mí me apasiona crear videos al igual que de pequeño me encantaba dibujar me encantaba escribir tenía una mente muy creativa la verdad me gustaba mostrar mis creaciones a la gente a mi familia a mis amigos si no sé si lo sabéis pero yo en youtube empecé a colgar videos en 2006 y hacía tonterías de humor básicamente lo mismo que ahora hacía tonterías de humor me hace ilusión saber que yo fui de los que empezó en youtube no ni por la moda de ser youtuber ni por el dinero porque estuve subiendo videos cuando ya era conocido estuve subiendo videos durante 3 años sin cobrar un duro de 2010 a 2013 no cobraba una puta mierda no estaba ni con el partner imaginaos o sea yo fui de los verdaderos hipsters de youtube y de hecho es que si ahora lo estoy dejando es precisamente por tener fama yo lo he dicho no es por tener fama es por las mierdas que conlleva la fama la fama de por si no es mala como tal el problema es la gente que interactúa de manera negativa con esa fama ese es el problema me encantaría haber borrado mi cara de todos los sitios de internet si hubiese tenido ocasión es que la fama no es buena la fama trae mas cosas malas que buenas de hecho trae falsos amigos y trae verdaderos enemigos os explico porque cuando fui a la policia a denunciar mi situación me dijeron que la citación para el juicio se podia extender por lo menos hasta finales de año o incluso mas y depende de lo lleno que estuvieran los juzgados vaya si eso fue muy fuerte senti muchisima impotencia de ver que estaba denunciando a la gente que me estaba acosando a Auronplay y todos sus amigos y me decían si no ellos te van a seguir acosando y hasta que no te entren en la casa y te maten no va a ocurrir absolutamente nada y fue como en serio osea hasta que no me maten no va a ocurrir absolutamente nada me dio mucha rabia en ese momento yo con 18 años y viendo todo lo que estaba viviendo era tipo la injusticia unas palabras que me sorprendieron mucho de un policia fue que me dijo algo asi como si quieres que esto vaya rapido te tienen que dar una buena paliza o causarte lesiones graves o matarte justo justo lo que acabo de decir cuando el policia me dijo eso no se es que me quedé perplejo es decir tengo un problema serio una gente trillada de la cabeza si que me publica amenazas me acosan en mi propio hogar y me estas diciendo que hasta que no me maten las cosas van a ir a paso de tortuga tambien es verdad que la policia me informo de puta pena sabes cual es el problema que las denuncias no hay que ponerlas en la policia la gente se piensa que ah venga ya esta la policia ya esta pero si realmente quieres que una denuncia de este estilo vaya a algun lado tienes que ir pagando dinero y no precisamente poco con un abogado y vas directamente a los juzgados porque la policia en muchas ocasiones no va a hacer absolutamente nada por ti si no se trata de casos super graves tipo eso una paliza que te deja paralitico o un asesinato si no es como pues apañatelas es flipante la bondad y querer pensar bien en su momento pues quise llegar a considerar amigos o incluso amigos intimos y cuando menos me lo esperé pues me intentaron joder por cualquier tonteria por cualquier cabreo estúpido o comencé a ver que son si en general la gente hay mucha gente muy mala y estoy seguro de que vosotros sin ser famosos habéis tenido un montón de traiciones la mayoría de gente sufre traiciones todos los años pero si encima tienes fama incorporada a ello la cosa se empieza a volver exponencial y mucho más fuerte es una realidad solo querían aprender cuando tienes fama de cualquier tipo se forma una especie de complot de gente que te intenta joder de cualquier manera posible y es que esa gente los ves a día de hoy contando mentiras sobre mí inventando historias falsas y la historia se repitió durante un montón de tiempo jajaja esa gente siempre actúa igual es no hay se va repitiendo la historia a lo largo del tiempo es que es como que tienes fama sé cosas sobre ti pues ahora voy a contárselo a todo el mundo para joderte si es como una especie de necesidad de humillación pública terrible es si verdaderamente insoportable y no se lo re es gente que se quiere poner por encima de ti y si no lo hacen a nivel youtube lo hacen a nivel en tu escuela le cuentan a todos tus compañeros que yo que sé cualquier invención como que te escuchaban tirarte un pedo y entonces empiezan a reírse de ti te empiezan a hacer bullying porque supuestamente te tiraste un pedo que nunca te tiraste ese tipo de cosas muchos lo habréis vivido o seguro que al menos lo habréis visto que ha pasado en plan me acuerdo que en mi clase una niñata se inventó que otro chaval se había sacado un moco y lo había pegado encima de la mesa no es verdad nadie lo vio pero un montón de gente se puso a seguirle la corriente y a burrarse del chaval diciéndole hoy pegaste un moco en la mesa y no era cierto la gente así está en todos lados y estos tipos de comportamientos se vuelven todavía peores con la fama realmente solo sé lo que no quiero seguir haciendo y es seguir en un sitio que me ha causado tantos malestares y tantos dolores de cabeza no era problema del sitio que uno cuelga una cosa y se preocupa más por el dinero que vas a ganar o el que vas a dejar de ganar que no por lo que has hecho o por lo que has dejado de hacer o el mensaje que estás intentando mostrar aquí me ofendía muchísimo que algunos vídeos míos donde había trabajado tantísimo tiempo había algunos que me tomaban dos semanas enteras de edición para poder hacer había animaciones que hacía que me costaba la vida entera poder hacer y luego no las veía ni Dios y me sentía tan frustrado por dentro porque ni siquiera comprendía cómo funciona YouTube en sí es muy triste ver mi yo del pasado lo inexperimentado que era y falto de conocimiento a nivel personal obviamente no me voy a poner a explicar detalles sobre mi vida privada o amorosa o en que mil y una formas mi anterior relación me destrozó por dentro y por fuera es flipante ver como en este momento incluso después de toda la mierda que habían dicho de mí y por todo lo que estaba pasando no quise decir nada no quise decir lo que me estaba pasando que eran brutalidades a día de hoy yo considero que viví maltrato psicológico no le pongo otro nombre porque es lo que fue si veis el vídeo definitivo las cosas que estaba pasando por aquel momento las cosas que me decían con las que psicológicamente buscaban literal que me suicidaran me dijo exactamente eso que me suicidara usando el problema de mi diabetes para decirme que me suicidara ahhh y aún así no no estaba capacitado para explicarlo mientras las personas que se dedicaban a inventar miras sobre mí estaban en twitter todo el día diciendo toda clase de burradas es flipante menos mal que luego esto cambió y decidí explicar mi historia y cómo era realmente la verdad y no la tontería que estaban contando simplemente es más agresivo ¿no? mucho tiempo no me motiva nada y he perdido un poco el sentido a todo el problema no es la motivación sino no hace falta más que ver mi evolución que con el paso de los años me he vuelto más uraño más cerrado y que más de una ocasión pues más agresivo ¿no? por culpa de la gente me he sumido pues en un pozo de mierda y simplemente no sé cómo salir ahí en ese momento se me hizo un nudo en la garganta terrible aún lo recuerdo se me hizo un nudo en la garganta que me quería morir me escucho respirar ahora y me está dando se me ponen los pelos de puta dudo mucho que vuelva a youtube ni tampoco a twitter al principio pensé en borrar todos mis vídeos pero luego me dije es que ya es muy tarde eso no creo que vuelva desde luego que vas a volver vas a volver y vas a puto petarlo dios en ese momento tenía menos mucho menos de 10.000 suscriptores no sé cuántos y ahora mírate Dalas en lo que te has convertido uno de los canales más grandes del universo jajaja en fin esto es un adiós no es un adiós es un hasta pronto y vas a volver y destrozarles la puta cara en fin chicos moraleja de esta historia no importa por lo que estéis pasando no importa lo que esté ocurriendo solo perdéis si os rendís no hay nada más que os pueda hacer perder si no os rendís no perdéis da igual lo que esté pasando da igual si os han detectado una enfermedad incurable da igual si os han detectado que sois subnormales no importa si no os rendís nada acaba si no os rendís al final ganáis porque el éxito es para los constantes la win es para los perseverantes y no hay más si algo se de la vida es esto así que no importa lo que sea me da igual lo que sea nunca jamás os rindáis porque rendirse no es hacer que las cosas no puedan ir a peor es quitar la posibilidad de que las cosas jamás puedan ir a mejor no os olvidéis y como siempre hasta mañana amiguitos míos no olvides suscribiros y suscribir a vuestra abuela también y a vuestros amigos de clase decidles mirad el canal de las views suscribiros hasta pronto hasta pronto